Muy buenas, bienvenidos a una nueva review, en este caso la Special Pro de Black Crown. Una pala que la verdad me ha transmitido muy buenas sensaciones, que de partida es una pala como vemos muy bonita y que creo que está adaptada para una amplia variedad de niveles. Entre sus características principales destacamos que tiene un peso entre 355 y 370 gramos, que tiene un marco tubular de carbono, el núcleo exterior es de carbón 18K y la goma es de 3X Play EVA. Luego además tiene este sand spin, este rugoso, arenoso que se puede ver en la cara de la pala, tiene este tipo de correa, un mango mediano con este ajuste, muy cómodo. Luego me ha parecido interesante también que viene con el protector al igual que el resto de las palas de Black Crown ya incorporado y los fabricantes pues dicen que es un 55% potencia y 45% control. Vistas estas características principales de la pala, vamos a hablar más de las sensaciones en pista. Yo de inicio, nada más tocar la bola, ya la he sentido muy bien. Siento que es una pala que tiene un punto dulce bastante amplio desde el fondo de pista, creo que es fácil de manejar, tanto con golpeos planos, con golpeos cortados, a baja, a media y alta velocidad, también a la hora de hacer transiciones. Ya digo, para mí ha sido una pala muy, muy cómoda a la hora de usar. No diría, eso sí, que es la pala más ligera ni la más pesada, ¿no? Es un punto intermedio, aunque creo que se puede mover muy bien, sobre todo pues una persona de algo más de envergadura. Según vamos avanzando hacia adelante, la transición y los bloqueos también la he notado bastante cómoda. Una pala que está entre blanda y dura, ¿no? Algo intermedio, porque sí que es cierto que cuando viene la bola la sientes y la controlas bastante bien, pero sí que tiene salida. De hecho, en la volea no hay que hacer tampoco mucho esfuerzo para llevarla hasta el fondo. Se puede apretar bastante bien, se puede acelerar con un chacletazo, no se queda la pelota en la pala, aunque no sea una pala tan dura, tan destinada a potencia, sino algo intermedio, sí que creo que es una pala que te sirve bastante bien. Luego, con el juego aéreo, la bandeja, la víbora, el rulo, también maneja bastante bien. Un balance tirando, yo creo, más alto, pero con ese punto dulce amplio, entonces para mí se mueve bien la pala cuando intentamos ejecutar cualquier golpe aéreo y luego la pegada, pues tiene una pegada adecuada. Es cierto que es una pala que no es la que tiene mayor potencia, pero sí que considero que es una pala adecuada y la enfocaría para un jugador avanzado, intermedio o de una amplia gama de niveles, no tanto de iniciación, pero sí que pienso que es una pala muy buena que se pueda ajustar a alguien que esté buscando potencia, pero sin perder control, algo intermedio. Así que espero que esta pala, esta review te haya resultado útil para saber si es la pala que estás buscando, si no ya sabes que tienes más palas en el canal. Un saludo y nos vemos pronto. Gracias.